Amigos, el día de ayer subí un video en donde les conté que se me había perdido mi cartera E hicimos como un tipo ritual para que me regresaran mi cartera Porque supuestamente hay mucha gente que dice que cuando se te pierde algo de la nada Es porque algún duende te lo escondió y te lo quitó O sea, a mí se me hace algo muy loco Y vean nada más qué demonios tengo aquí Y es algo muy ilógico, amigos, de verdad no entiendo nada Porque yo creí que la cartera iba a aparecer en la mesa Pues resulta, amigos, que yo siempre abro este cajón Este cajón es del de mi ropa O sea, todos los días lo abro para cambiarme Y hoy en la mañana que lo abrí, amigos, aquí estaba la cartera Aquí está, o sea, cómo rayos iba a estar aquí si yo diario abro este cajón Entonces la única explicación que les puedo dar, amigos, es de que Es verdad, amigos, esa cosa funciona Si a ustedes se les ha perdido algo, amigos, inténtenlo y créanme que les va a funcionar